La siguiente información es una presentación del Centro de Comunicaciones San Francisco de Sales de la Diócesis de Armenia. ¿Qué tal amigos? Nuevamente nos encontramos desde el Centro de Comunicaciones San Francisco de Sales, que es nuestro patrono como periodista y escritor, para hablar hoy de algo muy fundamental. Usted, como nosotros, tenemos unos santos de devoción, y en el mundo hay millones de santos. Que no los conocemos, porque generalmente nos acogemos a determinados santos, que nos enseñaron nuestros padres, nuestros abuelos, y luego nosotros hemos ido transmitiendo esa devoción a nuestros hijos y a nuestros nietos. En este mes de agosto hay una celebración que tiene unas características especiales. Se trata de la celebración de San Ezequiel Moreno. Ezequiel Moreno, me preguntarán ustedes, ¿será de Armenia? ¿será un paisa? ¿será del Valle? Vamos a hablar sobre eso. Para eso tenemos a la directora de la Fundación Ezequiel Moreno, que es la señora Hermencia Guzmán, directora a quien le decimos bienvenida al Centro de Comunicaciones y cuéntenos quién es San Ezequiel. Muchas gracias. San Ezequiel Moreno fue un obispo español que vino a Colombia, digamos que en misiones. Él estuvo en Casanare, estuvo en Pasto, fue director. Y él sembró la semilla hacia los enfermos. Él amaba mucho a los enfermos y estaba muy pendiente de ellos. En alguna ocasión visitaba a los enfermos de cáncer, especialmente a los de cáncer, y afortunada o desafortunadamente el cielo le permitió a él tener la enfermedad. Y entonces ya con la enfermedad le tocó regresarse a España. También estuvo en el desierto de la Candelaria, donde hay una formación de sacerdotes. Él era Agustino Recoleto. En Colombia están los Agustinos Recoletos, muy escasos. En Armenia no hay ninguno, no hay ninguna monja Agustina Recoleta. Y entonces ya cuando él se enfermó se fue a España y allá murió. Después que él murió, entonces ya empezaron a que las personas que lo conocieron aquí en Colombia, sobre todo, a pedirle milagros, a suplicarle necesidades porque estaban enfermos de cáncer. Y él hizo algunos milagros. Después de esos milagros, ya San Juan Pablo II lo declaró como beato y después ya fue santo, también por Juan Pablo II. Después de esto, algún alumno de él, que fue el padre Sebastián López de Murga, también español, decidió seguir la obra de visitar a los enfermos. Y él decía, pero yo no tengo con qué. Definitivamente, un jueves santo decidió ir a visitar a un enfermo y le llevó dos pesos. Y allí se inició la obra. Allí se inició la obra ese jueves santo. Y ya después quedó como fundación San Ezequiel Moreno. Y nuestro patrono es San Ezequiel Moreno. Pero nuestro fundador es el padre Sebastián López de Murga. En el departamento del Quindío, ¿cómo está la situación de los enfermos de cáncer? Muchas veces las personas padecen su enfermedad, pero no la comentan. Sí, hay muchas personas que no comentan la enfermedad, tal vez por temor. Porque todavía sentimos mucho temor hacia esta enfermedad. A pesar de que ya la ciencia ha adelantado mucho y hay muchas curaciones, muchas sanaciones espirituales de bendiciones del Señor. Pero ya muchas personas se sanan con las cirugías, con las terapias. Bueno, sí, hay bastante cantidad en Armenia. No sé a qué se deberán los alimentos. De pronto no hemos logrado quitar todas esas tejas que contienen asbesto. Y eso influye muchísimo para la formación del cáncer. Pero yo diría más que todo es nuestra alimentación. Comemos muchos químicos, comemos muchos alimentos procesados. Lo que llaman chatarra, que no debiera llamarse así porque finalmente sale de la tierra, que es nuestra pachamama la que nos da el alimento. Pero sí, es especialmente el alimento. Y también que hay muchas necesidades, muchos pobres que no tienen que más comer, sino lo que logran conseguir. Entonces, sí, yo diría que sí, hay bastantes, bastantes y muchos necesitados. Señor Armén, ¿ustedes dónde tienen sede aquí en Armenia? La sede de nuestra está en el barrio La Brasilia, carrera 20, número 44, 44 en el sur, en el barrio La Brasilia. ¿Cuántas personas conforman esta asociación? En este momento estamos en la fundación más o menos 12 voluntarios, incluyéndome. Porque yo también soy voluntaria, yo también hago visitas. Además de estar en la dirección, hago visitas y también llevo ayudas y lo que el Señor me permite. Si una persona quisiera colaborar con esta fundación, ¿qué debía hacer? Dirigirse a mí. Allá en el aviso de la fundación, la sede, está mi teléfono que es el 306-75-3650. Yo los atiendo, yo les puedo indicar quién puede ir a su casa a recoger la ayuda. Entonces, simplemente dice, voy a ayudar con 10 mil, 20 mil. Menos de 10 mil no, porque el solo pasaje vale más de 5 mil pesos. Entonces, sí, siquiera 10 mil pesos, esa plata va inmediatamente a la tesorería de la fundación. La fundación está en todo el país, en todas las capitales. Aquí tenemos en Armenia, aquí cerca tenemos en Río Sucio, Cartago, Pereira, Santa Rosa, aquí cerca. Está en todo el país. Y nosotros estamos aquí, la seccional Armenia, pero sin embargo nos extendemos hasta Circasia, hasta Montenegro, hasta Jalarca. ¿Cuántas personas pueden estar atendiendo al día de hoy? Somos 12 personas. Dos de las que atienden. Pero ¿a cuánto les llega esa persona? ¿A cuánto les colaboramos? Tenemos 36 familias en este momento a quienes les llevamos, antes que nada, la visita espiritual, 60 mil pesos mensuales. Y si alguna ayuda, les llevamos también ropa, especialmente tendidos de cama, toallas. ¿Tiene alguna fecha en especial San Ezequiel para conmemorar? El 19 de agosto es el día de nuestro patrón. Si no que nos tocó en esta ocasión adelantarlo porque Monseñor no podía celebrarnos el 19 de agosto. Y también tengo un viaje a Bogotá antes de esa fecha. San Ezequiel Moreno. Es que es un nombre además muy castizo. Sí, desafortunadamente muchas personas San Ezequiel no, no lo hemos oído nombrar. ¿Creen que es de Génova o de Pijá? Sí, de por aquí. Porque es muy castizo ese nombre. Sí. Es muy común. Sí, y santo. Y santo además, vejato y santo. Sí. Además, cuando ustedes hacen una labor de esta social, cívico-social, están aplicando aquel principio bíblico que dice nuestro Padre Celestial quiere que todos seamos santos como Él es santo. Como Él es santo. Y para ser santo no es ni ideal de estar con una camándula en la mano. No, ni arrodillados en un rincón. Estar caminando por la calle leyendo la Santa Biblia. No, es haciendo obras de misericordia. Que cuando uno practica las obras de misericordia, ya sea las corporales o las espirituales, está en ese sendero hacia la santidad. Es una invitación que le estamos haciendo hoy, en esta oportunidad, para que se vinculen a la Fundación San Ezequiel Moreno. Ya saben que pueden hacer donaciones a partir de 10 mil pesitos. O en especie, ya decía usted, doña Almencia, ropa o también alimentos no perecederos. No perecederos. ¿En el barrio La Brasilia? En el barrio La Brasilia. ¿En qué manzana? Carrera 20, 44-44. Y si ustedes, amigos, recuerdan, el barrio La Brasilia nos trae un recuerdo muy triste. Porque en el terremoto fue uno de los sectores que más se vio afectado. Dicen que allí se vio el fenómeno del dominó. Que las casas se cayó una y se fueron cayendo muchas. Pero ya saben, amigos, este 19 de agosto, la fiesta de San Ezequiel Moreno. Pero todos los días del año, los 365 días del año... Podemos aportar. Y si es préstimo 366, si es bisiesto 366, pueden colaborar con la Fundación San Ezequiel Moreno. Muchas gracias y hasta una nueva oportunidad. Hola, amigos, para más información, te invitamos a suscribirte a nuestro canal Spey TV en YouTube. Lo anterior fue una producción del Centro de Comunicaciones San Francisco de Sales.